... Que las madres de Plaza de Mayo, el 24, habían colmado por desaparecidos. ¡No! Esta plaza es nuestra, del pueblo argentino, y hay que defender al campo. Yo soy italiano, pero no necesito solo el campo, necesito toda Argentina. Una rivolta popular, pacífica, buena, por cambiar un grande pueblo, un grande país. Un ejemplo más concreto de lo que se está viviendo en estos últimos días, en estos últimos, creo que 17 días que se está viviendo en Argentina, a partir del paro agropecuario, que está haciendo peligrar el abastecimiento de los alimentos básicos, aunque más allá, digamos, de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para garantizarlos. ¿Usted cree que eso también va a impactar en la inflación? Sí, sí, claro. Si se termina rápidamente, el impacto será menor, pero claramente, en los últimos días hubo un impacto. Cualquiera que haya ido a los mercados sabe que hubo algún impacto. Se exporta buena parte de lo que se produce, y esas riquezas no van hacia los productores, a los grandes productores, a los puros de producción. Y el gobierno busca, con las retenciones, bueno, aquellos que ganan mucho, que bueno, que la compartan, ¿no? Nos metieron la mano en el bolsillo, hermano, por eso estamos tan calientes. Otra vez, otra vez. Y esto ha generado una gran molestia en estos sectores que se han sido siempre privilegiados por las políticas liberales y las dictaduras militares que tuvo la Argentina. ¿Qué es lo que cruzaban de la ruta? No era una chata o una Ford F100 modelo 74 que podían tener los chacareros. No, era una, no sé, Toyota Hilux. Creo que es para dejar claro que la ciudad está apoyando al campo. Yo no trabajo en el campo, no tengo ninguna relación con el campo, pero lo vengo a apoyar porque creo en lo que están pidiendo. Yo soy un productor de 200 hectáreas y no me deja crecer, este gobierno no me deja crecer. Quieren manejar al país como manejaron sus provincias. Son unos dictadores. No piensen que nos van a convertir en otra Cuba. Si son castristas que se vayan con Chávez, acá no queremos al castrismo ni a Chávez. La mayoría de los medios privados se pusieron como en cadena nacional y trabajaron en conjunto favoreciendo y mostrando imágenes y favoreciendo al sector agropecuario que estaba en pugna con el gobierno y se dejaba de lado cualquier tipo de explicación profunda, clara y razonable de lo que realmente era la medida política del gobierno. Esto no era una pelea de pobres, sino una pelea de ricos que querían seguir ganando más y más y más plata. No, 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 no Gracias por ver el video.